Dentro de todos estos videos que nos hemos presentado, hay una en particular, la secundaria número 56, que es de la que más se habla en las redes sociales, de donde más videos se han subido a la red social de el Facebook. El problema es que los padres de familia sí están enterados de estas riñas. Las riñas en la secundaria número 56, profesor Marcos Castillo Hernández, son una constante, confirmaron padres de familia de este plantel educativo. Esta escuela es una de las más nombradas en la página de Facebook Peleas en Valle Soleado, donde los estudiantes promueven los videos donde aparecen peleando. Para los padres de familia esta es una situación que preocupa. Me ha dicho el niño que va saliendo de la secundaria. ¿Es muy constante que ocurran estos pleitos? Pues allá de vez en cuando, hasta aquí. No, en el interior de la escuela no, afuera sí. ¿Se ha ocurrido? Sí. ¿Antes de que se fueran de vacaciones es constante? Sí, pues a veces sí se pelean, pero casi siempre andan los rondines de las patrullas aquí. Sí, a veces seguido los niños que salían y se pelearan. ¿Y mi abuso, señor, nadie los separaba? No, pues es que ya fuera de la escuela. ¿Y la policía tampoco? Sí, pues vienen ya como siempre, después. Lo que estos padres de familia esperan es la actuación de las autoridades para resolver esta problemática. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.